Comenzó ayer un festival de cine muy particular, es el Festival de Cine 4 más 1. ¿Y por qué se llama así? ¿Y de qué se trata este festival? Bueno, te cuento. Tiene que ver con, o por lo menos lo llaman muy seguido, Festival de Festivales. ¿Por qué? Porque presenta películas que se han destacado en los festivales más importantes del mundo, pero que no han encontrado en distribución comercial. ¿Y el nombre a qué se refiere? Porque se desarrolla simultáneamente en cuatro ciudades latinoamericanas. Buenos Aires, Bogotá, Río de Janeiro y Ciudad de México. Más una, que es España. El mismo festival en cinco países distintos. La misma programación, pero con cinco miradas distintas que tienen que ver con el público y su mirada local. Este año, en esta segunda edición, la primera fue en el 2010, la programación incluye film de grandes directores como Takeshi Kitano, Huatario Cellini, Naomi Kawasi, que es precisamente la invitada de honor de este festival, entrega un solo premio. Es el premio Festival 4 más 1, que surge de la votación del público, en que en la edición del año 2010 lo ganó una joyita del cine como fue Las Playas de Añez, de Añez Barda. Vas a poder disfrutar de este festival durante los días de hoy, viernes, mañana sábado y el domingo. Y toda la programación se presenta y se proyecta en el Malva, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, a dos cuadritas de Canal 7 sobre la Avenida Figueroa Alcorta. Así que una buena propuesta para ver grandes directores y grandes películas durante este fin de semana. Gracias Alejo, como siempre, por tus sabios.